Hola hola usuarios del YouTube, vamos a la siguiente parte de esta guía de Mega Man 7 Ahora nos toca enfrentarnos con Shade Man Si, se ve bastante diferente este weon a la versión de Super Nintendo, pero no importa No importa, me encanta esta versión de Nintendo weon Con su musicita midi weon, ¿verdad? No lo digo en broma, me gustan los juegos así Como... Old School Tiene su encanto Concha de tu madre, eh Bueno ya, estilo Ghost Goblin Concha de tu madre, eh Vamos, vamos Bien Hay que tener pulgada por acá, bien Si, aún me acuerdo weon, increíblemente aún me acuerdo de todo esta cueva, eh No se como, pero... Digamos que esta parte de memoria se acuerda muy bien 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 Concha de tu madre Vamos Hostia de tu lado, gigante Está guay que se cae Bien Concha de tu madre, bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos El primer... No, creo que... Bueno Su jefe que hay acá Pueden dispararle ahí o en la nariz Son las dos opciones que tienen Mierda Mierda Oh, la cagué Oh, la cagué Weon, muy cerca Oh, lo maté Bien, weon Ya, weon Mierda Mierda Cuidado acá Bien 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 Ya Bajamos Vamos Rootjet Rootjet El adaptador Ese Bueno, si aquí tuviéramos el arma De... De Turbo Man Veríamos, pero Vamos a hacer algo El arma de... El arma de... No sé cómo se llama esta weá ¿Cómo? Ah, Death Strike Club Man No, Club Man no era ¿Quién era esta weá? Ah, ya Concha de tu madre Concha de tu madre Uh, concha de tu madre Bien Ya Aquí es Cosa de aguantar nomás Bueno, vamos a ocupar el arma de... Jack Man ¿Ven que eso cargó el arma que más necesito? El... El adaptamiento que cogí en el arma es... De... Spring Man Uh, vamos, vamos Bueno, el arma de Spring Man Ahora que me acuerdo También es útil acá Creo que lo mata de golpe Sí Bien Mierda Concha de tu madre Casi me caigo Ya Vamos, nos falta poco Nos falta poco Y vamos ¡Wiii! Vamos a derecho Pasillo largo Y Doctor Willy Muy bien O podemos ver el arma de... Spring Man El no sé cuántito Coil Will Coil Ahora me acuerdo Y así llegamos al jefe A... Este hueón Esperemos que ataque Lo esquivamos Si lo... Si lo atrapa Les puede quitar energía Y él se recupera Mierda 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 Bien Cuidado con eso Que nos convierte en piedra Y su ataque es que regresan Mierda Yo estoy gastando mucha bala Coche tu madre Oh, no sé cómo le llegó Ah, creo que ya le caché la técnica Ya Ven pa' acá Ven pa' acá Mierda Bien Así derrotamos al siguiente jefe Al... Creo que era al séptimo jefe Sí, al séptimo jefe De la guía de Mega Man 7 Y obtenemos el poder de... Crush Noise Poder que dispara Y también podemos cargarlo Y así, usuarios Terminamos esta parte de la guía de Mega Man 7 Versión Nintendo Espero que les haya gustado Nos vemos en la siguiente parte